Buenas noches a todos. La verdad que esto se complicó, ¿no? Digo, se complicó en el buen sentido, tomando las palabras de recién, hay una cosa que es fundamental. Hay conocimiento y sobre todo la creación del conocimiento social, que también hablamos, lo generamos entre todos. Y eso hay que tenerlo claro. ¿Y por qué debemos comprometernos? Porque estamos acá. En esa nave vamos viajando. Bajando un poquito, lo que yo voy a presentar, parte de la información, como bien dijo Luis, se generó hace 15, 20 años y sigue en proceso. Y por eso tengo acá, permítanme mostrar el logo de la Escuela Inchausti, porque toda esta información salió de la Escuela Inchausti. Se empezó a trabajar en el 2005. Con el apoyo de la cooperativa de Udiniac, pudimos ir haciendo todos estos trabajos, que hoy parece un chiste decirlo, pero en el 2005, generar 7.000 kilos de materia seca para hacer un cultivo de cobertura, y te decían, y no se come, y era complicado sostenerlo. Pero bueno, por eso insisto, la generación del conocimiento es un fenómeno social. Lo generamos entre todos. Por apoyo de mucha gente, el INTA puede ir generando conocimiento. Sin el apoyo del sector social, eso no lo podemos generar. Yo voy a tomar una palabra también que se dijo recién aquí, y es importante para eso, nos juntamos acá y tratemos de dialogar, entender los procesos. Todo lo que hoy nosotros lo etiquetamos como problema, en verdad, si entendemos el proceso, vamos a comprender que no es un problema. En verdad, es algo que estamos viendo, que lo etiquetamos como problema, pero que emergió de la actividad humana. Ejemplo, hay una maleza, es un problema, porque le tiramos cuatro baterías de herbicidas, pero si nos metemos en el proceso y entendemos cómo el proceso del sistema de producción del suelo y atmósfera y el vegetal, y el ser humano que también interviene, no lo tendremos que etiquetar como un problema, sino un desafío a intervenir de forma diferente para poder mitigar esas cosas indeseables que no trae. Para eso, por eso, esto Quiroga hace mucho hincapié, porque en verdad los cultivos de cobertura en la Argentina empezaron en la década del 90, no es nuevo. Disculpen este que me desvío un poquito, porque explotó hace dos años, ¿no es cierto? Cultivo de cobertura, aparecieron 20 nombres nuevos, pero acá hubo gente que hace 20 años empezó a trabajar y generar información en el país. El grupo de Intanguil, liderado por Quiroga, Fernández, Cristian Álvarez, Noé Meller, de la Facultad de Agronomía de la Pampa, Frasier y otros tantos que ahora me estoy olvidando, validaron esta información, ya está estudiada, en Nebraska, por ejemplo, hace 40 años que está desarrollada, Inglaterra lo mismo, Alemania lo mismo, y el año pasado, dos años, todos se prendieron, y está bien que así sea, del eje de los cultivos de cobertura. Entonces Quiroga que dice que en un sistema de producción, primero hay que reconocer, luego jerarquizar, y luego categorizar los factores que intervienen o que me dificultan el avance de mi sistema de producción, y luego integrar los conceptos que son disciplinarios en una matriz general y tomar decisiones y poner manos en el asunto. Hoy la prensa preguntaba, los cultivos de cobertura, ¿la gente lo hace? No, la gente no lo hace. Es la verdad. Hay 20 años de conocimiento validado en Argentina y 40 en el mundo, y la gente de los cultivos de cobertura no lo hace. Punto. Esa es la triste realidad. Una cosa que sí quiero decir, ¿beneficios de los cultivos de cobertura? 20, 15, lo que ustedes quieran. No es uno. Conocer el sistema de producción, interpretarlo. Nosotros cosechamos tanto forrajes como granos, esto ya lo hemos establecido aquí, le vamos a llamar rendimiento por la ecuación de una biomasa que se genera, que luego, si es forraje, le llamamos índice de cosecha de un raíz grasa, de una avena, si es un maíz, índice de cosecha de maíz, de soja. Y fíjense, simplemente captamos recursos que están en el planeta. El agua, la radiación solar y los nutrientes. Algunos de estos nutrientes los ponemos, pero si no, los extraemos. Es decir, quiero decir que no deja de ser una cuestión extractiva. Los cultivos de coberturas, ¿qué son? Simplemente, en el invierno, en las gramíneas de invierno, centeno, avena, trigo, cebada, si es leguminosa, una vicia, que en vez de dejar el suelo descubierto como este salón y hacemos un barbecho desnudo, sembramos la gramínea, dejamos que se desarrolle y en un momento estratégico, antes que la gramínea empiece a consumir mucha agua del suelo, antes de la espigazón, interrumpimos el desarrollo, en lo que queda, el suelo capta nuevamente agua y luego sembramos el cultivo de renta, llámese soja, maíz, sorgo forrajero o sorgo granífero. Esos son los cultivos de cobertura. También puede haber de verano, pero acá vamos a enfocar al invierno. Entre otras cosas, ¿qué hacen? Pueden aumentar los rendimientos, mejor agua útil en el perfil por exploración radicular, acomodan las bases en el suelo, fijan carbono, aumenta la porosidad, la porosidad interna del suelo, la cobertura, la biomasa radicular, la compactación, maneja la interfase, suelo-atmósfera, exportación de nutrientes y el tema de las malezas. Se habla también de servicio ecosistémico. En verdad, el que brinda el servicio ecosistémico es el suelo. Acá no vamos a entrar en definiciones lingüísticas. El suelo es el que brinda el servicio ecosistémico. Entre servicios ecosistémicos, brinda servicios culturales, el sentido de pertenencia, cultural, la Pachamama, pertenecer a un suelo, a un territorio, servicios de regulación como el ciclo hidrológico, carbono, fósforo, nitrógeno, nutrición de nutrientes, agua, y el suelo es el capital natural de la sociedad. Eso es global, en cualquier lado. Dentro del suelo, dentro de ese servicio sistémico que va a brindar el suelo, le metemos el servicio de cobertura que brinda un montón de atributos benéficos para el suelo. Pero, ¿por qué surge el cultivo de cobertura? Como decíamos anteriormente, porque cambiamos nuestro sistema de producción. Antes, éramos pastura y después venía el cultivo agrícola. Se fue en la sucesión, hicimos una rotación agrícola, maíz, soja, trigo soja, girasol, lo que ustedes quieran. Seguimos evolucionando, simplificamos el sistema a todo soja. Entonces, ¿hoy qué le pedimos al cultivo de cobertura? Es un parche ante la falta de una rotación adecuada, sea agrícola ganadera o sea agrícola agrícola. Es un parche. Y a ese parche hoy le estamos pidiendo un montón de cosas que veremos si da respuesta a ese montón de cosas que le estamos pidiendo. A algunos le dará respuesta con el tema de las malezas, a otros le dará respuesta con el tema de la cobertura del suelo para que el suelo no se deseque, a otros con la infiltración del suelo, a otros por porosidad. Esos son los cultivos de cobertura. Hay una cosa y le estamos pidiendo al cultivo de cobertura que reemplace en los atributos a la pastura. Y ahí como que le estamos pidiendo un montón. Esto tiene que quedar claro. El cultivo de cobertura no va a reemplazar a la pastura. El que le pide al cultivo de cobertura que reemplace la cobertura se equivocó el camino. Después lo identificamos como fracaso. Pero vuelvo a repetir, esto no es una charla de cultivo de cobertura. La tenemos que meter, pero no es una charla de cultivo de cobertura, pero hay que hacer un cuadro conceptual. Anteriormente teníamos el monte, donde estaba el monte, en nuestra zona el pastizal natural. Y este podría ser la foto del suelo. Lo reemplazamos a la pradera con vacas y este es el aporte de un suelo con pastura. Y luego lo reemplazamos a una rotación agrícola y este puede ser el suelo. ¿Qué pasa? Acá en un suelo nativo podría haber 200 toneladas de raíces por hectárea. En un suelo con pastura 130. y en un suelo de rotación agrícola, maíz, trigo, soja, soja, podremos encontrar 90 toneladas de raíces por hectárea. Y en una monocultura sojera, 36 toneladas de raíces por hectárea. Por eso es ahí donde veremos con la fabricación del problema. Acá no estamos emitiendo juicio por qué hacemos soja o no, por favor. Es describir el proceso, interpretar, meternos en el proceso. Si se quieren hacer una autopsia al suelo. Esto lo mostramos. Lo vamos a pasar rápido. ¿Qué pasa? Simplificamos el sistema. Entonces, reemplazamos todo esto, venimos acá, venimos acá y ¡tac! Estamos acá. Nos clavamos acá y le llamamos siembra directa. Pregunto, ¿ustedes creen que esto es siembra directa? ¿Sí o no? Decirle, anímate. No. Perfecto. Miren, vuela polvo, sembrando así le llamamos siembra directa, escorrentía. Esta foto no es de la Pampa, no es de Entre Ríos, es de las arenas de 9 de julio. Vuela. Si hacemos un cultivo de cobertura, tenemos esta cobertura, esta soja, esta cobertura en el suelo respecto a esto, vemos que hay un cambio. y como bien dijo acá el joven, ¿por qué esto no es siembra directa? Porque de acuerdo a algunos parámetros que se están aglutinando, dicen que un suelo realizamos siembra directa cuando hay al menos un 30% de rastrojo en superficie. Ahí creo que hay un 1%. Ahí estamos sembrando directamente. ¿Y qué pasa? Cuando vuela este polvito finito, vuela carbono y vuela fósforo, principalmente. Hay un estudio que hizo Bigliso en la Pampa donde él sostiene que si bien la agricultura hizo emigrar el fósforo del suelo, mucho de ese fósforo se fue por voladura, por erosión eólica. Bien, ¿qué pasa? Desapareció. Este es un suelo de pastura. Y como consideramos al suelo un sistema pasivo, es decir, yo al tipo voy y le meto palo y no hace nada, no responde, es una visión que generamos, cambiamos este sistema poroso a esto, donde acá desaparecieron las propiedades físicas, las propiedades químicas y las propiedades biológicas. De nuevo, pasamos de este suelo a este suelo. Pasamos de estos suelos que son bellísimos con un cultivo invernal, puede ser trigo, a este. Encontramiento superficial. Y después de una precipitación que si es abundante se va a encharcar, entonces decimos, che, llorieron 20 milímetros más porque también queremos que llueva a lo justo y necesario. Venimos y sembramos de nuevo, pero no nos olvidemos, estamos sembrando en este suelo. Bueno, esto vamos a adelantar, yo no voy a hablar sobre esto. ¿Entonces qué pasa? Sobre ese suelo después hay problemas que no se ven inmediatamente, la infiltración porque lo tapo la lluvia. Si tenemos la suerte que estamos sentados en una región que llueve 1.100 o 1.000 milímetros al año, discutimos cómo se distribuye, pero llueve. no le damos bolilla a la infiltración, a la porosidad, a la materia orgánica, nada. Pasaron 20 años, ¡pac! Viene un yuyo y el yuyo es el problema. Pero no es el yuyo el problema. El suelo se degradó en las propiedades físicas, bioquímicas y químicas y se expresa una maleza. Digamos que no es lo mismo la foto que mostré que esto, como dice Alejandro Sain. Porque aparte los cultivos de cobertura, el 80% de la raíz está en los primeros 20 centímetros del suelo si es gramínea y si es vicia el 42. Y el 40% de los compuestos de fotosíntesis en el mismo ciclo son exudados al carbono del suelo. De nuevo, el 40% de la fotosíntesis que realiza un cultivo invernal vuelve al suelo al ciclado de los compuestos asimilados de la fotosíntesis. Es decir, la vida se está expresando. Nosotros no la vemos. El suelo es vida. La naturaleza no soporta el vacío. Esto es una frase de Claudio Gersa, un profesor de la facultad agronomía. Donde hay un espacio va a haber una planta. Me meto en el tema contribución de los cultivos de cobertura. Las raíces participan en recuperar carbono por la biomasa aérea. Pero también integran al suelo, sobre todo en los suelos arenosos, esto es fundamental. Esa matriz de raíces aglutina al suelo. Es como la levadura en el pan. Tenemos la harina, tenemos todo, pero si no ponemos levadura, el pan no se hace. Por eso esa esponjosidad se parece al pan, por las raíces. Miren todos los atributos que tienen los cultivos de cobertura. Fíjense, esto es un autor europeo. Pero yo me voy a fijar a centrar en esto. Aumenta la macroporosidad, aumenta la infiltración, reducción de la contaminación del agua superficial, reducción de la contaminación del aire, reducción en el uso de herbicidas y reducción de la contaminación difusa. Aportan mucho a la sustentabilidad del sistema, pero atención, no reemplazan a las pasturas. Bien, ahora estamos en el tema bien, antes teníamos las especies nativas, si es una sucesión, pusimos las rotaciones agrícolas, más malezas, labranzas convencionales, seguimos intensificando la agricultura o el sistema, aparecieron los cultivos, aparecieron las malezas con especies dominantes. Seguimos en esa sucesión, evolucionamos a cultivos, malezas, y hay una adaptación y cambio al manejo que hacemos de especies y eso cómo se expresa con especies tolerantes a determinados herbicidas. ¿Por qué? Porque los compuestos de síntesis, los herbicidas, fueron milagrosos en su época. Acá hay un especialista, le va a hablar después, pero creo que hay como 30 años que no hay un nuevo desarrollo en el mundo sobre nuevos modos de acción de herbicidas. Su uso automático ya no es eficaz porque antes ¿qué hacíamos? En la camioneta, codito, tap, 5 litros de glifosato, 3 litros de glifosato. ¿O me equivoco? Yo lo hice, así que seguro que ustedes también. ¿O soy el único pecador? No creo. Enfoques multidisciplinarios. Ahora estamos en esta etapa. Ya no sirve una sola mirada. Hay que integrar todo. Por eso integramos el suelo como factor fundamental. Y no integramos solamente a la maleza. Bueno, acá está, 30 años, los cultivos resistentes, ¿no es cierto?, a todas sus clases, generó, ¿no es cierto?, esta dinámica de maleza resistente. Entonces, hoy hay que rever todo. Incluso volvimos a hacer remoción, ¿no es cierto?, de prácticas, remoción de suelos para evitar algunas malezas, problemas. Es importante que la vigilancia, el monitoreo, aplicaciones por sitio, hacer alertas. Mucha gente, por eso lo puse, interviene con cultivadores de campo para mitigar malezas, problemas. y acusar herbicidas de bajo riesgo ambiental. Tenemos un umbral de daño, no lo sabemos. Impedir las lluvias de semillas, esto es fundamental. Ahora vamos a hablar. Conocer la dinámica de emergencia, realizar intersiembras. y los cultivos de cobertura tienen que ser compatibles con otros objetivos que vamos a tener. Sea desde el suelo, el agua, ejemplo, una bicia puede tener, traer de la mano más cortadoras, cinche verde, entonces, cada técnica que vamos a implementar tiene sus consecuencias positivas y negativas. Lo importante, cultivo de cobertura, ¿suprime las malezas? Sí, definitivamente. La biografía está llena, suprime las malezas. Las principales, hasta ahora, Chuyo Colorado, Rama Negra, Viola, sí, pero atención, quizás dentro de cinco años, no. Entonces, es acá donde empieza a trabajar horizontalmente y todas las disciplinas. Una técnica que sirve hoy, 20, 19, quizás dentro de dos años no sirva. Otra función fundamental es que el cultivo de cobertura no es magia. ¿Por qué suprime el desarrollo de malezas? Porque al tener una barrera que dificulta que al suelo llegue luz y calor inhibe el desarrollo, por ejemplo, de un Chuyo Colorado en una determinada época del año. Ese es el modo de acción. Por eso decimos comprender los procesos. El cultivo de cobertura suprime el desarrollo de malezas porque es una barrera para que entre el sol y la temperatura al suelo. No sé cómo ve con el tiempo. Una cosa muy importante tener en cuenta. Todos los herbicidas que estamos usando, todos, los más conocidos, fíjense, degradación microbiana, degradación microbiana, degradación microbiana, degradación microbiana, degradación microbiana, degradación microbiana. en el suelo hay biota, es decir, hay microbios, hay hongos, hay bacterias que van a descomponer a los herbicidas, seis raíces. Si en el suelo no hay raíces, no hay microbiología. Si en el suelo no hay raíces, no hay carbono. Si en el suelo no hay raíces, no hay nitrógeno. Si en el suelo no hay raíces, no hay fósforo. Si en el suelo no hay raíces, no hay vida. De nuevo, la microbiología del suelo descompone a los herbicidas. Si hay microbiología, es menos herbicida que va a la napa. Es menos herbicida que va a la laguna. Es menos herbicida que después va a afectar al cultivo siguiente. Yo en eso no me voy a meter porque yo le puedo hablar de cultivo de cobertura. Fíjense, hoy te hablan de una agricultura sanadora. ¿Sí o no? Sí, bien. Fitorriso remediación. Qué lindo nombre. ¿Por qué? Porque la mayoría de los herbicidas se degradan por actividad microbiana. La rotación de cultivos y la implementación de uso de cultivos de cobertura para la supresión de malezas promueve un suelo de alta actividad microbiana tendiente a detoxificar el suelo. También hay absorción de herbicida por parte de las plantas. Jorge Lira Montoya, especialista en maleza de Intanguil. ¿Hasta acá soy más o menos claro por qué pongo tanto énfasis en los cultivos de cobertura? Tendríamos que hablar de una rotación de pastura agrícola. Pero como eso no existe, venimos con el parche de los cultivos de cobertura. ¿Por qué? Porque le tenemos que dar vida al suelo. Microbiología. La microbiología se da por el 40% de aporte radicular que hacen los cultivos de cobertura. Fíjense este dato. Montoya, cuando quiso analizar de casualidad qué hacen Leagate, una herbicida que se usa y no se pudo hacer trigo. Al otro año hicieron trigo. El testigo en La Pampa dio 2.500. Donde no hubo cultivo de cobertura dio 1.500. Fíjense en ustedes. Cuando se hizo Leagate se pudo hacer soja trigo no hubo diferencia entre el testigo y el Leagate. Cuando se hizo soja trigo y el testigo no se diferenció en el rendimiento tanto en Leagate y usó estos herbicidas. Cuando no se pudo hacer la soja al otro año se hizo trigo y hubo una supresión en el rendimiento del trigo. Lo dije de nuevo para ser más claro. Al haber hecho soja hubo actividad radicular. El suelo funcionó, degradó la microbiología del suelo, la residualidad de la herbicida. Al no poder hacer soja no hubo microbiología en el suelo, un suelo con 70% de arena y hubo toxicidad al año siguiente. Bien, escuela in Chausti, cuatro años de estudio en monocultura sojera. Fíjense, primer año de análisis, rama negra 64 plantas por metro cuadrado, viola 38 en el cultivo de cobertura ausencia, segundo año ausencia de maleza en el cultivo de cobertura, rama negra 60 por metro cuadrado, 55 de viola, tercer año rama negra ausencia, 20 de rama negra, 26 de viola, cuarto año rama, cultivo de cobertura, ausencia, ausencia cero, era inentendible, 14 plata por metro cuadrado de rama negra, 22 de viola, promedio 39,5 de rama negra en el suelo embarbecho, desnudo, y 27 de viola, en el cultivo de cobertura nada, esto es viola, esto es rama negra, y esto es un cultivo de cobertura, efecto supresor de las coberturas, del crecimiento de las malezas otoño-invernal, testigo con rama negra, en ese momento todavía el yuyo colorado no era problema, el yuyo colorado se instala este año, pero no se instala al inicio de la campaña, cultivo avena soja, no hay yuyo colorado, centeno soja, no hay yuyo colorado, cultivo el testigo sobre soja, apareció yuyo colorado, fíjense ustedes, esta era una lagunita, en el borde del ensayo, todo yuyo colorado que creció, es decir, lo que se llamó precipitación o lluvia de semillas al lote, ingresó por esto, y otra técnica de manejo, cuando vemos que la cabecera tiene yuyo colorado, cosechemos la cabecera, sopletemos bien la máquina y luego sigamos con el lote, porque si no lo que estamos haciendo con la cola de la máquina dispersar el lote de semillas indeseables. Bien, un buen rastrojo de maíz, no hay malezas, disculpen la calidad de la foto, acá, porque el teléfono me está abandonando, es un cultivo de soja donde rama negra fue suprimida por herbicida, una soja de cultivo de cobertura sin malezas y acá es un entre surco de maíz con una planta de yuyo colorado. Bien, cuando nosotros cosechamos maíz, este yuyo colorado se dispersa, estamos favoreciendo la dispersión de esto, es inevitable, pero sucede, no podemos hacer nada, pero sucede, algo se puede hacer, después lo vamos a hablar, y acá es la foto que mostré hoy, en el testigo ya empieza a ser a partir de este año problema el suyo colorado. Bueno, este es otro ensayo que se hizo en la experimental delanguil, barbecho químico no hay biomasa de rama negra, en el testigo sin barbecho hay 2.000 kilos de biomasa de rama negra, en el triticale no hay rama negra y hay casi 10.000 kilos de materia seca de triticale, en vicia no hay rama negra y hay 7.000 kilos de vicia y en vicia más triticale hay 9.000 kilos de biomasa de cultivo de cobertura invernal y no hay rama negra, efecto supresor de los cultivos de cobertura. Bien, este es otro trabajo de la zona de Anguil, tuve que tomar estos trabajos porque recién a partir del año que viene vamos a medir en la escuela Inchausti al Yuyo Colorado. Acá tenemos un pueblo pampeano que se llama Bertiz, está en el límite con San Luis, con cultivo de cobertura, centeno, y acá tenemos el testigo que no tuvo cultivo de cobertura, ustedes ven que hacia mayo hay menos cultivo de cobertura, hay menos, perdón, Yuyo Colorado sobre el lote que tuvo cultivo de cobertura que el testigo. Bien. Pero hay otro dato, que si bien llegamos en la incidencia relativa al mismo punto donde teníamos el centeno arranca el Yuyo Colorado más tarde que el testigo. ¿Por qué? Porque al estar cubierto el suelo con la gramínea del cultivo de cobertura primero en la etapa de desarrollo y luego en el secado impide la emergencia del Yuyo Colorado y acá lo tenemos sin cultivo de cobertura y con triticali y centeno. La emergencia como fue del testigo y como fue la emergencia donde hubo cultivo de cobertura notable. Y en esta otra gráfica tenemos lo mismo cómo se comportaron los dos cultivos de cobertura relativamente y cómo se comportó el testigo y acá claramente vemos que el cultivo de cobertura relegó la emergencia del Yuyo Colorado 30 días para esa zona. Es decir el testigo sin cultivo de cobertura el Yuyo Colorado la emergencia fue el 5 de octubre y el 5 de noviembre fue para el centeno porque cubre más rápido el suelo en cambio el triticali fue para fines de octubre una rápida acumulación de biomasa sobre el suelo impide por competencia específica la emergencia del Yuyo Colorado 30 días es mucho porque te facilita mucho el manejo del cultivo luego de renta y esto ¿por qué? porque el valor umbral para un cultivo para un Yuyo Colorado a 2 metros y medio de profundidad es de 12 a 15 grados centígrados y lo que concluyó la autora es que los cultivos de cobertura de centeno tuvo un efecto supresor de la emergencia de 30 días y otra cosa que también investigó en este trabajo es que redujeron el 30% el uso de herbicidas convencionales por usar un cultivo de cobertura de centeno los cultivos de cobertura se interrumpe el desarrollo vía convencional con glifosato u hormonal o bien se está usando mucho una especie que le llaman rolo faca o rolo triturador acostador no triturador esto yo lo muestro ¿por qué? porque hay trabajos que están demostrando muy fuertemente que si uno puede aplicar un rolo que lo acueste y no lo corte y no lo corte al cultivo de cobertura es mejor para manejar el sistema suelo cultivo de cobertura y atmósfera porque al estar acostado el cultivo de cobertura al degradarse distribuye mucho mejor el carbono en el perfil del suelo en cambio si se deja parado el carbono se va distribuyendo aleatoriamente conforme se va cayendo luego el centeno en este caso entonces como se va generando conocimiento lo cuenta con el rolo se hace esa alfombra mucho más compacta y mitiga mucho más el efecto de las supresores de las malezas ¿por qué Baigorria? que hizo este trabajo en su maestría evita el rolo con cuchilla porque donde hace la cuchilla corta mucho al cultivo de cobertura y deja suelo expuesto él sostiene que nacer malezas como ejemplo acá ¿no es cierto? rama negra digitaria y demás bueno acá hay un lecherón donde él acá midió distintas temperaturas a distintas profundidades para concluir de esta manera ¿no? fíjense acá un cultivo de vicia y donde no hubo vicia toda la rama negra que ya fue tratada con herbicida ¿no? me voy de las malezas y vengo a este trabajo que es muy importante lo hizo Carolina Sassal en Intaparaná donde por una metodología muy muy difícil este midió el escurrimiento superficial del agua sobre una secuencia maíz trigo soja valor promedio de 5 años 77% 77 milímetros de escurrimiento superficial trigo soja 98 cultivo de cobertura soja 103 y soja 125 es otro dato en una zona donde hay mucha pendiente y lluvias muy torrenciales ya me estoy yendo cuando dice la historia yo no estuve venía Julio César de las Galias al entrar a Roma porque él quería ser el coronado emperador los asesores militares le decían mirá no vayas porque no tenés buen clima no te van a recibir bien él estaba entre el río y dicen que dijo alea jacta es la suerte está echada quiere decir eso ¿no? al menos dicen eso porque yo tampoco sé latín y ese es el punto que yo quiero traer a partir de cierto punto no hay retorno a partir de cierto punto no hay retorno nosotros como productores empresarios estamos en ese punto tenemos que comprender el sistema el sistema tiene más conocimiento que el que nosotros aplicamos esto no estoy emitiendo un juicio estoy describiendo una situación no tenemos retorno hoy la sociedad lo acabaron de decir 20.000 y ahí este ayúdame que me olvidé el ¿eh? y Fernando la sociedad nos está mirando con una lupa grande microscópico o como quiera no tenemos retorno no tenemos que comprometer con el sistema de producción y comprender los procesos ya lo sabemos hay conocimiento acumulado tenemos que ponerlo en práctica no estudien los cultivos de cobertura ya están estudiados hagan una franja mañana o pasado analicen su situación para qué lo van a aplicar al cultivo de cobertura no le pidamos al cultivo de cobertura lo que da la maleza un estudio reciente de que ese grupo dice que cinco años de pasturas devolvieron al suelo muchos de los atributos que hoy le estamos pidiendo a los cultivos de cobertura y ellos mismos te dicen yo no sé si los cultivos de cobertura necesitan diez años en cinco años no van a poder mitigar veinte años de agricultura continua lo que sí lo hace una pastura bien no podemos volver a la pastura cada uno verá cómo articula con el cultivo de cobertura cómo aplica la curita o el parche lo hago todos los años en un sistema monocultura lo hago año por medio no lo sé yo esa respuesta no se la puedo dar le quiero decir la información está analicen su situación analicen su sistema comprometan con su sistema hagan la autopsia de su sistema que le falta hoy vemos la maleza pero le faltan otras cosas y después le pedimos al cultivo de cobertura lo que haga necesario la suerte está echada el conocimiento está no obstante hay gente que todavía sostiene que la tierra es plana no cometamos ese error yo esto ya lo dije pero entonces lluvia de verano ¿saben lo que es la lluvia de verano? la belleza pura honrando el cielo así ciertas lluvias de verano se anclan se anclan en nosotros como un nuevo corazón que late al compás del otro es la belleza en este mundo bien la lluvia de verano es belleza si se da acá si se da acá si se da acá o acá si se da acá yo al menos porque la belleza es un valor subjetivo yo acá no la encuentro la belleza ustedes me dirán si la encuentro no la encuentro no no laIDE nuestro todo